Gracias compañero presidente por la flexibilidad. Es simbólico que el gobierno federal haya escogido los derechos de las niñas, niños y adolescentes como el primer tema de su iniciativa preferente. Mejor hubiera sido que este género no fuera solo simbólico, sino que se tradujera en acciones concretas de gobierno, presupuestos, políticas públicas y sobre todo en justicia para los niños que han fallecido vinculados a una causa a la negligencia gubernamental. Han pasado más de cinco años desde la tragedia de la guardería ABC. A pesar de todo ese tiempo, los responsables de estos indignantes hechos siguen gozando de impunidad. Será vergonzoso, incluso inmoral, que el gobierno celebre, como acostumbra hacer, la promulgación de esta, su primera iniciativa preferente, mientras al mismo tiempo siga negándoles justicia verdadera a los padres de la guardería ABC. Hace unos años esta tragedia era la que indignaba al país. Marchas y protestas reclamando justicia aparecieron por todo México. A cinco años de la tragedia, los padres y activistas resisten el olvido. Hoy en la tragedia de Ayotzinapa aparecen en todo el país protestas masivas reclamando nuevamente justicia. En ambos casos, el gobierno parece apostar a lo mismo, al olvido y a la indiferencia, a que el tiempo haga su labor y disminuya la indignación social. Por supuesto que no estamos en contra de que se expida la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De lo que estamos en contra es del intento por barnizar la falta de capacidad gubernamental para atender los problemas mediante la promulgación de leyes. La norma escrita sin un gobierno dispuesto a aplicarla es letra muerta. Por ello convoco a los dirigentes de Ayotzinapa, del movimiento estudiantil, a hacer suya la demanda de justicia de los padres de ABC. De no hacerlo, el destino de su reclamo de justicia seguirá el mismo camino, hoy abandonado, de los padres de la guardería ABC. No más reformas educativas mientras el Estado desaparezca a estudiantes inocentes. No más reformas a los derechos de los niños sin que estén acompañadas de todo el peso de la justicia para quienes los asesinan. Gracias por su atención. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias.